Sinaguanews.com, periodismo, en línea. ¡Ay! ¡Ya! ¡Vuelta de tierra! ¡Ya! ¡Legas de nuestra patria! Quiero resaltar que el presidente municipal la semana anterior recibió un reconocimiento muy importante para el municipio. Un reconocimiento en donde se resalta al municipio y se resalta a la ciudad de Los Mochis como uno de los mejores lugares para vivir. Y esto solamente se logra con el trabajo de todos los aumenses, de todos los que queremos a nuestra tierra y de todos los que queremos construir un futuro mejor en donde nosotros podamos vivir y sobre todo un futuro mejor en donde los niños como ustedes quieran vivir. La fortaleza es un tipo de fuerza interior que te ayuda a vencer los obstáculos. Es un honor tenerlos aquí presente en esta primaria. Iniciando un día, desde el primer día de la semana, empezamos con el pie derecho. Bienvenidos. Esperamos. Espero yo tenerlos en nuestras comunidades que me corresponden, en mis sindicaturas en nuestras escuelas, aquí tener, igual que este día, tenerlos presentes. Bienvenidos y enhorabuena. Gracias. Gracias. Álvaro Ruelas Echave